Música Sufro al pensar que el destino nos lo separa Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntas portaron tu alma y la mía En las horas de dicha infinita que añoro en mi cajito y no han de volver Hoy que en mi vida tan solo quedo tu recuerdo Siento tus labios ardientes que saben a bien Tu cabellera sedosa acaricen mis sueños Y me estrechan sus brazos amantes a largo suave del amor de ayer Mi corazón en tiniebla te busca con ansia Reza tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque el cintilla ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentro llorando mis noches sin ti Mi corazón en tiniebla te busca con ansia Reza tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque el cintilla ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentro llorando mis noches sin ti